Una gran diferencia entre tener una bendición y ser la bendición. ¿Y cuál es la gran diferencia entre tener una bendición y ser una bendición? Que si usted tiene bendiciones, no significa que usted haya sido transformado. Solo significa que usted es una persona de mucha fe, ousada, valiente. Solo eso. Es posible que usted alcance la cura y alcance varias bendiciones y no deje de mentir, y no deje de engañar, y no perdone. Jesús sanó a muchas personas. No las transformó, solo les dio una bendición. Era enfermo, fue sanado, pero seguía siendo la misma persona. Cuando usted es la propia bendición, es porque además de tener conquistas, usted cambia. Usted es transformado. Usted va a ver personas que no son la propia bendición, ellas son la propia maldición. Es dinero que usted le da, dinero que se pierde. Es llegar a esta persona y el clima cambia. Pleito, gritos, golpes, peleas. El ambiente se pone pesado cuando uno está presente. Porque ella no es la bendición. Cuando usted es la bendición, usted llega, hay paz, hay armonía. Hay personas que no consiguen relacionarse. Ella no consigue tener amistad. Porque ella no es la propia bendición. Nadie quiere estar cerca de ella. Ella no consigue llevarse bien con nadie. Usted ve que hay personas que porque es la propia bendición y trabaja para otra. El patrón no la quiere despedir. No la quiere dejar. Porque sabe que esta persona es diferente. Ella brilla. Las personas compran con ella y ve que ella es diferente. Ella bendice a todo y a todos a su alrededor. ¿Me hago entender? ¿Qué me está comprendiendo? Dios no quiere solamente darle una bendición. Él va a dar. ¿Amén? Él va a dar. Pero Dios quiere hacer de usted la propia bendición. Porque a donde usted vaya, la bendición le acompaña la paz, la alegría, la salud y el amor. Cuando usted es la propia bendición, las personas se benefician de su presencia. A ellas les agrada cuando usted está presente. Usted hace falta. Le dan importancia a usted. Cuando usted es la propia bendición, usted bendice a su hijo. Usted bendice a su marido, a su esposa. Usted bendice a los demás. A los que trabajan con usted, son bendecidos por usted. ¿Será que ustedes me entienden de lo que yo digo? ¿Será que usted entiende lo que es ser la propia bendición? Por eso Jacob, cuando luchó con Dios, se encontró con su hermano, le dijo, mi hermano, acepta mi bendición porque yo tengo todo. Ahora yo te bendigo. No necesitas darme nada. Yo tengo para dar a ti. No es que yo soy un super héroe. Yo también siento tristeza, también siento desánimo, también siento hambre. ¿Quién siente hambre? Amén. Somos seres humanos, o no. Yo también me enfermo, y si necesario voy a un doctor. A veces Dios no le consigue hablar a usted, no le puede dar ideas, porque su mente y su corazón está lleno de odio, de rencor, de sentimientos malos, de preocupación. Mira usted, yo soy la propia bendición. Yo cuando me acuesto, en seguida ¿qué? Duermo. Antes, antes de ser la propia bendición, yo no podía dormir. Yo era atormentado por espíritus. Yo veía, yo escuchaba, yo sentía. Hoy que soy la bendición, yo me acuesto y duermo. Varias personas que yo he visto, que se han convertido en la propia bendición, saben de lo que estoy hablando. Que es tener paz, alegría, harmonía, ser próspero, beneficiar y ayudar personas. Es eso. Solo que la mayoría está aquí en la iglesia solo para tener bendiciones. Si usted luce con Dios, usted va a tener muchas bendiciones. Pero si usted no sea transformado y sea la propia bendición, usted siempre va a depender de que alguien le esté dando. Usted vean los pobres. La gente que pide limosna en el semáforo, en la calle. Ellos son pobres. Tienen que estar siempre alguien dando y dando y dando y dando y dando. Cuando usted es la propia bendición, no es usted quien pide trabajo, es usted quien da trabajo. Usted contrata, usted bendice a familias, usted paga sueldos para que familias vivan del dinero de su trabajo. Amén. Dios quiere hacer de ustedes la propia bendición. Cuando usted es la propia bendición, entonces usted es como Jacob, usted bendice a sus hijos. Hijo, hija, yo te bendigo. Tú vas a prosperar. Yo bendigo tu matrimonio. Yo bendigo a tu vida. Ah, pastor, pero yo no tengo a nadie, soy solteira, divorciado, divorciada, viuda. Pero usted es la bendición. Soy, usted puede bendecir a cualquiera. Amén. Las personas, ellas se sienten bien cerca de usted. Usted ve que hay personas que es la propia maldición que hasta sus hijos le tienen miedo. O no es verdad? Hay personas que no quieren irse para la casa, porque en su casa es horrible. No hay paz. Hay personas que trabajan y trabajan en cosas que no les gustan, trabajan para personas que no les agrada, pero ya tienen que trabajar por el dinero. Cuando usted es la propia bendición, usted deja de trabajar por dinero. Porque usted sabe, usted prospera, no importa, usted prospera, gente. Yo no sé explicar con palabras, pero usted prospera.